Muy buenas, soy Guillermo, bienvenido o bienvenida al curso de modelado de miniaturas, de escultura digital de miniaturas en Blender. En primer lugar, muchísimas gracias por comprar el curso, espero poder ayudarte en todo el proceso, de hecho para ello he creado este curso y espero que te sirva para evolucionar o para iniciarte en el mundo de la escultura digital con Blender o para en algún caso incluso mejorar algunas de las prestaciones que tú ya tenías en Blender o que tú ya habías, esa experiencia que ya habrías ganado. Y nada, te voy a explicar un poquito de qué va el curso. En este caso se trata de un proceso completo desde cero, desde el modelado de las primitivas básicas que van a crear el esqueleto de la miniatura hasta la impresión del modelo en una máquina de resina, la exportación del archivo, la creación del archivo STL que luego nos permitirá exportarlo a una impresora 3D. Tanto aquí en este curso te hablaré de todo, de cómo creamos el esqueleto, de cómo creamos las distintas partes del equipamiento que va a llevar la miniatura, de su pose, de un modelado en simetría, de un montón de aspectos del Blender que son los específicos para crear este tipo de personajes y este tipo de trabajos. ¿Por qué en Blender? Pues primero porque es un programa que a día de hoy con la versión 2.81 es absolutamente impresionante y sobre todo porque es un programa impresionante y gratis. Esto significa que con este curso que he preparado no tienes que hacer más inversión que entrar en la página de Blender si no lo tienes ya, descargarte la versión 2.81 y ponerte a trabajar o la 2.82 o la que haya salido en el momento que veas este curso. También es cierto que he utilizado el Blender en su versión básica con los addons que lleva de serie que no hay ninguno de pago, aunque yo tengo algún addon comprado de pago no lo voy a utilizar en este vídeo para que podáis ver, para que todo el mundo pueda ver cómo hago todo el proceso sin necesidad de comprar ninguna donde pago ni utilizar ningún otro programa externo que cueste dinero. Esto es, digamos, la parte en la que yo quería hacer mayor hincapié. Es un proyecto que empecé en la versión 2.80 de Blender, mientras la versión 2.81 continuaba sin haber sido lanzada porque estaba en periodo de testeo. Entonces, a mitad de proyecto, a mitad de escultura, me sorprendió el lanzamiento de la 2.81 y automáticamente migré, o sea, continué directamente con la 2.81. Todo lo que hay de la 2.80, que es lo del inicio hasta más o menos la mitad del curso, es exactamente lo mismo de cómo se haría en la 2.81. Luego, no hay ningún tipo de problema en este cambio de versión, porque realmente la versión 2.81 lo que ha mejorado con respecto a la 2.80 era para la parte final del curso, es decir, la preparación del archivo para impresión, la fusión de los distintos elementos de la escultura y el crear una sola malla unificada, que antes, por ejemplo, en la versión 2.80 hubiera habido que hacerlas a base de booleanas, que era un sistema bastante engorroso y bastante ineficaz, que generaba muchos quebraderos de cabeza. Y ahora, con la inclusión de la 2.81, se ha metido un nuevo sistema de Rimesh, muy similar al sistema de Dynamics de ZBrush, que ZBrush, siendo el estándar de la industria, pues es un programa de pago. Y con la 2.81 de Blender, esa parte fundamental de lo que es el paso final de creación de la miniatura, ahora mismo tenemos, bueno, se nos ha abierto el cielo a todos aquellos que queremos hacer miniaturas con Blender o escultura con Blender en general y que luego queremos exportar a una impresora para poder imprimirlo. Entonces, bueno, como ya me imagino que habrás hecho, ya en el canal de YouTube, en la presentación de este curso, tenías el enlace al modelo acabado ya, al STL, para poder imprimirtelo gratis en tu casa y hacer con él lo que mejor te parezca. Bueno, en este caso, de esta manera puedes ver el acabado final o aunque yo también os voy a mostrar mis propias impresiones de cómo quedó la miniatura, porque os he dejado el modelo para todo el mundo libre de descarga en tres tamaños, digamos a escala de 28 milímetros, escala de 32 y escala de 35. Luego con ese modelo podéis escalarlo a la que vosotros queréis, como si queréis hacer un modelo de dos metros, ¿de acuerdo? También en este curso voy a hablar un poquito de nociones de creación del personaje, de búsqueda de referencias, de captación de referencias para crear la miniatura o el personaje. Estas son nociones de diseño que nos van a venir muy bien para cuando no tenemos una guía clara de lo que tenemos que hacer. Es decir, no tenemos un cliente que nos ha dicho quiero que el modelo tenga tal o cual característica, quiero que esté armado con tal o cual arma, quiero que tenga este estilo, quiero que tenga esta pose, etc. Cuando lo estamos haciendo desde nuestra imaginación podemos directamente lanzarnos a hacer un boceto, por supuesto, pero también es cierto que es una gran práctica que conviene que cojas ya el hecho de búsqueda de referencias. En mi siguiente vídeo del curso vas a aprender o te voy a explicar el programa que utilizo yo que es un programa gratuito que se llama PureRef donde puedes cargar un montón de referencias para verlo. El programa no es necesario, si no lo quieres no tienes por qué utilizarlo, te basta con el visor de imágenes de Windows y tener una carpeta en la que haber metido todas tus, bueno, de Windows o de Mac o de lo que yo estés utilizando. Pues en esa carpeta metes todas las imágenes que consideres que son buenas para tu referencia, lo pones en tu visor de imágenes normales y si tienes un monitor pues tendrás que ir cambiando de pantalla en pantalla, si tienes un solo monitor tendrás que estar alternando entre Blender y la imagen para ir viendo y si tienes dos monitores te podrás poner tranquilamente una de las imágenes en un lado y en la otra estar trabajando. Lo bueno que tiene el PureRef es que si estás trabajando con un solo monitor te permite tener una ventanita que es modificable en tamaño que tú puedes tranquilamente mover y desplazar por la pantalla y ampliarla, reducirla, lo que tú necesites para colocarlo en tu espacio de trabajo y que siempre se mantiene en primera vista, digamos en primer plano aunque tú estés trabajando con el Blender no desaparece de la pantalla no se oculta tras el Blender, sino que sigue apareciendo en el huequecito que tú le has dejado, de manera que puedes ir siempre no tienes que estar constantemente cambiando de ventana. Bueno y por último quiero aclarar una cosa, este no es un curso de aprender a modelar con Blender, es decir, no voy a explicarte todas las primitivas que tiene Blender, no voy a explicarte todos los menús y todas las operaciones que se pueden hacer con cualquiera de las pestañas de Blender, etcétera. No, porque para esto ya hay cursos fantásticos tanto en español como en inglés de los cuales ahora al final de este vídeo voy a poner una lista de los canales por ejemplo que a mí me han servido de referencia tanto en inglés como en español para aprender muchas de las cosas del Blender porque yo vengo de otros programas vengo de Zetabrass, de 3D Studio Max, de Maya, etcétera. Entonces todo eso al final es adaptarte a una nueva interfaz. Pero en este caso yo no te voy a enseñar cómo hacer un renderizado ultra realista de un exterior porque no es a lo que venimos. Venimos a aprender cómo modelar una miniatura, cuáles son las particularidades de esto, de este tipo de trabajo, cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta porque no es lo mismo modelar en alta para animación que modelar una miniatura que vas a tener que tener una serie de nociones muy bien claras antes de poder mandarla a una impresora y sobre todo porque estás modelando para un objeto que tú en pantalla estás viendo, digamos, escalado a un 300% de su tamaño porque luego cuando lo imprimes y sale una miniatura de 3 centímetros de altura claro, todo lo que a ti te parecía enorme estás viéndolo realmente diminuto. De acuerdo. Bueno, pues por eso en este curso te voy a explicar solamente lo que yo utilizo y además es lo suficiente porque en los programas no es necesario aprender todo lo que puede hacer el programa, sino qué es lo que quieres hacer tú. Tú quieres esculpir para miniaturas, quieres esculpir para hacer cualquier tipo de bustos o cualquier cosa, este curso te va a servir. Es decir, si lo que pretendes es buscar un... hacer infoarquitectura con Blender pues evidentemente este no es el curso en el que te lo voy a enseñar, ¿vale? Aún así, como verás aquí en el curso te voy a explicar a la hora de hacer las piezas del equipo de la miniatura vas a ver muchas de las técnicas de modelado que se utilizan, digamos, de manera estándar en todos los programas y digamos que son conceptos básicos de miniatura, o sea, de miniatura no, de modelado en tres dimensiones, ¿vale? Así que nada, espero que disfrutes el curso. Tienes aquí ahora mismo todo el proceso, no hay timelapse, no he reducido en ningún caso ni he recortado la duración ni nada, es tal cual en tiempo real todo lo que me ha costado en este caso me ha costado más de lo que me costaría porque a la vez que voy, digamos, haciendo la miniatura tengo que ir explicando cosas que yo evidentemente no iría explicando si estuviera trabajando para mí y además pensando en qué cosas serían buenas enseñarte y tal para que cojas esa... Pero bueno, sí que es cierto que no he cortado, no he querido hacer ningún tramo en velocidad rápida porque me da la sensación de que, aunque son fantásticos los timelapse para ver el proceso en poco tiempo, ver un proceso a nivel general sí que es cierto que en ciertas situaciones te pueden dar la sensación falsa de que algo se hace más rápido de lo que en realidad se hace y luego alguien se puede desesperar si ve que las cosas cuestan más de lo que él pensaba Entonces, bueno, sin más preámbulo, te dejo con el siguiente vídeo que es el de búsqueda de referencias y nos metemos ya en materia Gracias de nuevo por comprar el curso y espero que lo disfrutes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!